Escucha bien, siempre que hablemos de conjunciones, no importa los astros que estén involucrados, se va a hablar de un inicio. Cuando un astrólogo dice conjunción, es decir, la unión de dos astros en el mismo grado y en el mismo signo, siempre va a tener que ver con un inicio de ciclo. Hay algunas más importantes que otras, pero vamos a hablar en esta, la de Venus y Marte, que es sumamente importante, pero tiene que ver más que nada con un inicio. Nunca te olvides de esto, por ejemplo, la del Sol y la Luna, que es la luna nueva y es el inicio del mes lunar, justamente porque es una conjunción. Ahora, ¿qué representan estas de Venus y Marte? Bueno, vamos a ver en el contexto de las conjunciones, qué tienen que ver estos astros. Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a Venus-Conjunción-Marte. Primero, las conjunciones marcan inicios de ciclos. Recordá, 12 de enero de 2020 se une en Saturno a Plutón. Track se inicia un ciclo de 33 años en las dificultades de lo que el sistema deja, que tiene que ver con Capricornio, para que lo podamos resolver y así evolucionar. Bueno, todos los astros van a tener esa conjunción y van a iniciar ciclos. Cuando los astros involucrados son transpersonales, como Urano, Neptuno y Plutón, bueno, estamos hablando de grandes ciclos o ciclos que pueden ser con planetas personales, tienen que ver con temas del individuo a la sociedad, y cuando son transpersonales entre sí, por ejemplo, Plutón-Neptuno, que son casi 500 años, se está hablando de cambios en la humanidad. Ahora, ¿qué pasa cuando los planetas son personales? Como en el caso de Venus y Marte. Primero, se menciona siempre, el más rápido va a buscar al más lento. Venus tiene una revolución de aproximadamente 9-10 meses, y Marte un poco más de dos años. Por lo tanto, siempre vamos a mencionar primero a Venus. Venus le hace conjunción a Marte, lo va a buscar. Segundo, tiene que ver con también que la conjunción trae, se tiñe del signo, que es el ciclo, primero, lo involucrado de los arquetipos, y luego, de qué manera o qué se va a teñir este nuevo ciclo. Por ejemplo, Venus es toda la receptividad, el armado de escenarios donde yo pueda manifestar el contenedor, y Marte el contenido. ¿Se entiende? El útero, y Marte la acción. La copa, el cáliz de Venus, lo que yo recibo. Porque a medida de lo que yo voy recibiendo, es lo que voy a ejecutar luego. Yo no puedo ejecutar sin haber percibido cuáles son las consecuencias de las acciones, porque de esa manera corrijo prueba y error. Y al corregir, voy mejorando y siendo más eficiente en mi acción y en mi manifestación. Entonces, estamos hablando de ciclos de manifestación, donde tengo que ver qué acción, cómo la recibo. Y el recibirla tiene que ver con los bienes que voy obteniendo, si estoy satisfecho con los recursos, y las relaciones que me van mostrando qué es lo concreto, qué es lo que se concreta en esas relaciones. Entonces, realmente estoy en un momento muy bueno para, digamos, el inicio, da como esta cuestión de inicio, de poder realmente manifestar, concretar, y que sea a mi identidad, a lo que yo siento. Entonces, cuando yo tengo en cuenta esto, lo que voy a lograr es saber en qué poner el foco, la manera. Entonces, cuando la manifestación se da en signos, vamos a hablar por elemento. Elemento aire, en este caso cuando estoy grabando este video, es justamente en acuario, para Géminis Libre y Acuario. Estas conjunciones van a decir que lo que se tiene que manifestar tiene que ser en consenso, que tiene que buscar acuerdos, que tiene que ser en grupo, que no puede ser individual, o no sería lo más apropiado, que tiene que ver con una idea, la idea que aglutina, une a las personas, y que eso va a traer ese bienestar, los recursos necesarios. Voy a ser atractivo según la idea que manifieste. En cambio, cuando el ciclo es en el elemento tierra, que es decir, con este inicio del ciclo que se une en Tauro, Virgo o Capricornio, va a ser específicamente los recursos. Es decir, que si no lo veo en un recurso, en algo material, no me voy a sentir en plenitud, necesito verlo enfocado así. De hecho, creo que junto con los signos de agua, cáncer, escorpipisis, tiene que ver con lo más fructífero, lo más atractivo, tiene que ver con el encuentro íntimo y con la satisfacción y plenitud. Entonces, es donde más la persona se siente que está cosechando, digamos, el inicio de algo que va a dar una cosecha. De hecho, el símbolo, te lo voy a mostrar, que generalmente se aduce a a lo que es la conjunción, y le damos la conjunción, es esto, vos vas a ver este símbolo, que va a tener que ver con Venus, conjunción, y acá, Marte, y hay quienes ahora usan lo que sería el símbolo de el encuentro íntimo, como este nuevo arquetipo que se forma entre Venus y Marte. Si eso lo encontrás en tu carta natal, en el aspectario, significa que naciste en esta conjunción, y él en inicio de un nuevo ciclo. Y si es en agua, es buscar emocionalmente la plenitud, un lugar confortable, un lugar donde me sienta custodiado, es como el nido completo, es la gestación, lo fructífero, lo fértil, que lo que yo haga tenga fertilidad, ya sea en lo económico o en la relación. Algunos hablan de inicios de relaciones que al final terminan también dando hijos, por ejemplo, cuando una relación nace bajo esta conjunción. También es bueno saber si no hace mucho, digamos, si vos naciste, por ejemplo, con Marte en Libra y Venus en Escorpio, bueno, no fue hace mucho, fue la conjunción verificar si fue en Libra, depende de qué grado, entonces esa va a ser tu conjunción previa a nacer, que es la que marca la tónica en la cual vos vas a buscar lo fructífero fértil en tu vida, también habla de ese ciclo, ¿no? Cómo yo voy a manifestar a través de lo emocional con un signo del agua, a través de lo concreto y lo material con signos de tierra, es decir, que en la relación me importe si nos podemos mantener, si el otro es fructífero, cómo nos relacionamos económicamente, no porque sea materialista, sino porque ahí veo plasmado el compromiso, o en signos de aire, donde tengan las mismas ideas, donde puedan compartir, donde puedan hablar libremente, ¿y qué pasa con los signos de fuego, Aries, Leves, Sagitario? Bueno, acá tiene mucho que ver con la iniciativa, que los dos se motiven, que sean muy sexuales, muy aguerridos, también muy competitivos, Venus y Marte en esta conjunción, en signos de fuego, es compito, me peleo para reconciliarme, tiene la tónica de iniciar ciclos teñidos por competitividad, me motiva el compararme, lo cual puede ser muy inspirador, pero muy peligroso, entonces, se inician ciclos que están teñidos según el signo, y que habla de una nueva manera, fíjense que, por ejemplo, ahora está con Acuario, esto va a ser el 22 de febrero, está bajo la tónica de este Plutón en Acuario, entonces tiene como toda esta impronta de puntos, buscamos la libertad, queremos que se manifieste la libertad, la independencia, y que las relaciones nos sirvan para independizarnos, no para esclavizarnos, ahí sería un poco la tónica. Bien, dicho esto, ¿qué significa que una persona nazca con esta conjunción? Primero te voy a invitar que aquí abajo hay una, digamos, para unirte, que tenés todos los niveles, donde doy horóscopos toda la semana un video para cada signo, donde además hago directos con los temas que me piden, bueno, todo esto lo vas a poder encontrar ahí y obviamente previamente te invito a suscribirte, ¿qué es suscribirse en mi canal de divulgación? Bueno, tener sentido común, desarrollar sentido común, salir de los ejes establecidos como dogmáticamente correctos, y no porque los otros sean incorrectos, sino porque la verdad no es única y traer las ciencias ancestrales para convertirlas en herramientas de autoconocimiento, así que bienvenido, bienvenida a la tribu de gente rara. Y si llegaste hasta aquí es porque te ha gustado, te ha interesado el video, no es que te guste lo que digo, sino el interés mostrado para que el algoritmo vea que esta palabra también sirve, te invito a pongas me gusta. Bueno, las personas que tienen esta conjunción en la carta natal nacen en un nuevo inicio de ciclo, se van a diferenciar tal vez a su ambiente familiar en la manera de hacer las cosas, más allá que coincidan en los signos de Venus y Marte, es como que inician un nuevo ciclo de manifestación económica o relacional, depende de qué signo y contexto de la carta, y también hay que ver la relación que tienen con el Sol, la Luna y el Ascendente, porque a veces el Sol está cerca, sobre todo con Venus, que no se separa más de 42 grados. Entonces, es un buen momento para, digamos, estas personas encuentran buenos momentos en su vida y realmente miden y valoran el mundo por lo conseguido, tanto en las relaciones como en lo económico. Valoran si se consigue, valora si se materializa una promesa, una emoción, la expresión de un sentimiento si es en agua, el atractivo sexual en fuego o la atracción de algo o la idea en el aire, es decir, se valora si se concreta, si no se concreta, no existe. Así lo suelen vivir. Y cada dos años tienen reinicios de esto, depende de qué contexto también se den los tránsitos. Bueno, esto sería para que entiendan, esto tiene que verse como dije en qué signo Sol, Luna, Ascendente, los dispositores de los signos. Por ejemplo, en este caso es Urano y Saturno que son los regentes de Acuario. Depende, por ejemplo, ahora está Saturno en Pisces y Urano en Tauro. Entonces, ¿de qué me quiero independizar? Bueno, de estar sometido a dar, por ejemplo, puede ser independencia en pagos de impuestos porque lo que tengo que de mis recursos destinar a algo común y me resisto. Se puede ver eso, ¿eh? Totalmente. Entonces, bueno, estas personas van a marcar también la punta en esto y es una sensación general cuando se refiere al tránsito. Dicho esto, ¿cómo lo interpretás en tu carta? Vení a Ovejas Negras donde formas tu bitácora personal, tu bitácora astrológica, donde, digamos, realmente estudiamos, doy clases todos los sábados, hay una videoteca de más de 300 clases que vos también podés ver cuando quieras. Así que, bueno, formate, también hay una formación de mayo-octubre siguiendo un programa y pudiendo dar examen profesionalísimo y serio para que realmente lo tomes como una herramienta de autoconocimiento. Así que te espero por allí. Mirá el video que te dejo sugerido y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Besito y no la bolsa.